Buenas noches, es miércoles de feria, ya estamos en la mitad, en la mitad estamos ya. Parecía que no, pero esto ya va caminando, va caminando. Y bueno, un día en el que se han institucionalizado comidas de empresa, comidas de mujeres, ¿qué les digo? Las casetas a reventar este mediodía y esta tarde. Y nosotros pues hemos querido celebrarlo de una forma especial y por eso tenemos aquí a Miriam Herrera, que es la presidenta de la red de emprendedoras y empresarias del campo de Gibraltar, la Costa del Sol y Málaga, ahí es nada. Buenas noches Miriam. Buenas noches, encantada de estar con vosotros y muy feliz, muy feliz de ver la feria con tan buen ambiente, tantísima gente y muy bien. Claro, es que además Miriam, hay que decirlo, es de la línea y además hace proselitismo de estas mujeres que tienen tres niños, una empresa, es arquitecta y yo no sé qué más se le puede pedir a Miriam, pero vamos, lo tiene todo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito contigo sobre, bueno, primero como linense, ¿cómo vives tú la feria, Miriam? Bueno, pues a mí me encanta la feria de la línea. Tengo que decir que yo soy el ejemplo típico de feriante de la que cogía la feria el viernes en la coronación y hasta el último domingo estaba aquí con los tacones plantada. Es verdad que mis circunstancias actuales no me permiten contra el niño, pues, pegarme este carrerón de feria, pero no es que no me gustase, es que me encantaría. Aquí el cachondeo le gusta a todo el mundo, o sea, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Esto es propio de la ciudad de la línea y de los linenses. Bueno, y como presidenta de la asociación, hay que decir que es una asociación que tampoco lleva demasiado tiempo implantada aquí en el campo de Gibraltar, pero que está trabajando mucho y en muchos frentes abiertos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Pues, sí, mira, la asociación nació en 2009 en Marbella, cuando un grupo de mujeres se reunieron para generar sinergias y crear oportunidades para sus empresas. En 2013 inauguramos nuestra asociación también aquí en campo de Gibraltar y tengo que decir que ya contamos con 20 mujeres emprendedoras y empresarias y queremos seguir creciendo realmente, porque la mujer del campo de Gibraltar notamos que está muy escondida, pero que existen muchos valores que pueden seguir trabajando y creciendo y mejorando nuestra calidad empresarial. Sí, es verdad que las mujeres tienen que asumir ese papel de impulso, ese liderazgo, pues para darle una mayor relevancia a las empresas, que muchas de ellas están dirigidas por mujeres, especialmente en la empresa familiar también, ¿no, Miriam? Pues yo creo que sí, yo creo que todavía las mujeres tenemos mucho por hacer. Culturalmente hemos avanzado, no vamos a decir que no, pero todavía nos queda mucho camino y todavía encontramos con muchas mujeres que entienden que su papel tiene que ser secundario y realmente el papel que realmente ejercen en su empresa no es secundario, es principal, pero no quieren tener visibilidad, no se muestran y tampoco se apoyan. Otra cosa que yo quiero decir es que es muy importante que las mujeres nos apoyemos mucho unas a otras. Los hombres lo hacen, así que nosotras también lo deberíamos hacer. Yo hace muy poco, hace tres semanas he estado en Madrid en un encuentro de mujeres líderes a nivel nacional, en él se encontraba la ministra de la mujer de Costa Rica, Janet, y nos decía una cosa muy interesante que me quedé yo con ella y es que hacía hincapié en que cuando nos empeñamos en que una mujer llegue y abra camino lo abre para todas y todas llegamos también. Entonces un poco transmitiros esa idea. Así que hay que trabajar en eso, la visibilidad femenina, que todavía nos queda mucho, en ese techo de cristal que hay que romper y hay que seguir rompiendo porque es todavía alto para muchas mujeres, en ciertas profesiones especialmente, y seguir avanzando, dando pasito a paso, cada paso parece pequeño pero son pasos de gigante, ¿verdad que sí, Miriam? Tengo que decir que nosotros en la asociación realizamos varios eventos al año, pero realmente nuestro día importante sobre la mujer es el día por la igualdad salarial. Hacemos siempre un evento donde invitamos a instituciones, a mujeres emprendedoras, por supuesto a hombres también porque sin ellos no podemos hacer nada, y es que las mujeres es una realidad que tenemos que trabajar hasta el equivalente al 22 de febrero para que sin cobrar, para realmente llegar al mismo sitio donde están los hombres. Es decir, trabajamos un año y 57 días más para ganar lo mismo, que ellos trabajan un hombre. Eso hay que cambiarlo. Eso no es justo para nada, hombre, por Dios. Ya está bien, que trabajamos mucho, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, que trabajamos mucho y trabajamos bien también. Así que las mujeres tenemos un perfil de ser muy trabajadoras y hay que sacarle rendimiento. Bueno, pues vamos a desearle una feliz feria a los linenses y también vamos a brindar, ¿por qué no, señores? Por las mujeres y vamos a seguir avanzando. Ese impulso, señora, venga, todo el mundo a apoyarse, ¿vale? Venga, muchas gracias, encantada.